Ahí está algo, mira, ahí está alguien, mira. A ver. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, payaso? Pues ahí está la persona parada. No se está viendo. ¿Es una persona? Mira, acá en el matorral, mira. Ya se movió. Ya se movió, ¿eh? Ay, me está en la niña, me manda el mensaje de que nos vayamos a otra locación. Pero mira, ¿está alguien parado aquí? Liz, pero esto es una persona, oye. No, no. La veo muy extraña. Está bien. Eso no, dicen que esto no es una persona. Ya está, ya está, mira. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué está haciendo? Ya va bien lejos. ¿Cómo llegó ya tan lejos? Mira, Liz, mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Qué será eso? Mira. ¿Qué pasó, Liz? ¿Sí prendieron luces, va? Mira, el carro apagó la luz, mira. Apagó la luz el carro, Liz. Apagaron las luces. Dice la gente que puede hacer que sean asaltantes. ¿Me escuchaste? Sí. Oye, 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 parece que vienen carros. A ver, Liz. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Por acá? ¿Eh? A ver, mi gente. ¿Eh? Pues... Amigos, ayúdenos a compartir. Vamos a seguir transmitiendo. Si algo pasa... Si algo pasa... ¿Se escucha un sonido? Claro. Parece que viene un carro por este lado, mira. Si algo pasa, mi gente... Avisen a las autoridades. Buenas noches. Venimos grabando. ¡Hola! Mira, mira. Mira, mira, mira. Otra luz, otra luz. Aquí, mira. Lámpara, ¿eh? Lámpara, payaso. ¿Dónde es lámpara? Nos están aventando. Nos están aventando una linterna de allá. Mira, mira, mira. Entre los árboles. ¡Ay, Dios mío! Dice la gente, salte, payaso. Pues... ¿Una alarma? ¿Una alarma? Una alarma de un carro. A verle. ¿Se escucha una alarma? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué fue, qué fue? ¿Puedo hacer que hay... A zonas así de como animalitos. Oye, están gritando acá. A ver. ¿Eh? Mira, mira. Sí, oye, están tirando otra vez la linterna. Mira, otra lámpara acá, mira. ¿Eh? Y acá está otra, mira. Mira. Nos están aventando lámparas. Mira, mira. Una aquí. Y la otra acá. ¿Y la otra acá? No manches, payaso. No le vayan a hablar. Hijo de eso. Esos son halcones, eh. Eso debe ser. Son personas que... Que están cuidando el lugar. Dios mío. No manches. Mira, una persona... Sí, parecito. Ahí de mantel en carro. Vete de ahí, me dicen. Salte, salte, dicen. Es que sí pudiera ser lo que dijiste ahorita, ¿eh? ¿Eh? Sí pudiera ser lo que dijiste ahorita. De que puedan salir al común. Hijo de su roña. Mira, 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 mira. Nos están aventando lámparas, payaso. No manches. Ay, Dios mío. A ver, hay que... Hay que... Buenas noches. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya está. A ver, hoy, una moto. Moto. A ver, Liz. Agarra la transmisión. Voy a preguntar. No manches. Ten, 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 ten. Ay, Dios mío. Moto, 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 moto. ¿Quieres otra? Mira. ¿Quieres otra? Mira, payaso. Acá hay más luces. Buenas noches. Mi gente, acá hay más luces, miren. Nos están aventando varias linternas de varios lugares. Hola. ¿Eh? No, payaso, espérate. No, manches. No, manches. Eh, agámonos, agámonos. A ver. ¡Eh! Agámate, agámate. Dejen apagar la lámpara. Hijo de su madre. Apaga la luz, apaga la luz. Ya la apague ya. Eh. Ahí viene, ahí viene. Escóndete, escóndete. Ahí vienen, ahí vienen. No manches, ven. Yo digo que no vamos a ir, Liz. Son varias, payaso, eh. ¿Eh? Son varias. Me están detentando, oye, están hablando, están gritando. Están hablando. Y acá se quedaron paradas. Mira. Se escucha que están hablando. Se están acercando, payaso, se están acercando. Vente, 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 vente. Venga acá, escóndete, escóndete. Ahí viene, viene. Es una moto, parece. Es una moto, vea. Escóndete aquí. ¿Eh? Escóndete. Parece que es una moto. No manches. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Es que sí se escucha. Inga, zorroñas, es una moto, Liz. Ahí vienen. Parece que es una moto. No manches, agáchate, agáchate, agáchate. Que no nos vean, que no nos vean, que no nos vean. A la madre. Dios mío. Que no nos vean, Liz. Mira, 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 mira. Apagó las luces. Apagaron, apagaron las luces. Apagó las luces, payaso. Mira, ahí acá está la otra, mira. Mira, ahí está la otra luz. Mira. Se quedó entre los árboles. Dios mío. Ahí está la otra luz. No manches. Es como, ¿qué hacemos? Que andamos grabando, que no somos, que no somos gente mala. ¡No somos gente mala! Nos acercamos. Mira la gente, salgase, salgase. A ver. Ay, no veo, no veo. Prendo la lámpara para allá, sí. Prendela, prendela, prendela. Pues hay que decirle. Sí, porque no caminamos. Sí, no ponemos. Ay, Dios mío. Ay, no manches. Traigo las manos arriba, no traigo nada. Cuidado, payaso, cuidado. Cuidado, payaso. Traigo las manos arriba. Cuidado, payaso. Traigo las manos arriba, no traigo nada. No manches. Buenas noches. Apagaron las luces, ¿eh? Todas las luces de acá también ya las apagaron. Ya las apagaron. No manches. Mira, ahí están como queriendo prender una. Entre los árboles. ¿Eh? Están chiflando. Voy. Ya me dio. Están chiflando. Están chiflando, payaso. Buenas noches. Dios mío. Somos dos. Es una mujer y un hombre. Solo estamos grabando. Disculpe. Payaso, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Otro carro, otro carro, Liz. Mira, mira, mira. Hijo eso. Ya lo apagaron. Ya lo apagaron, mi gente. Ya lo apagaron. Mira, mira, mira. Ahí se ve. 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 Prenden y apagan. Prenden y apagan, mi gente. Vean. No manches. ¿Qué hacemos, payaso? Espérate, pues hay que decirle que nos den quebrada. Sí, porque ya nos rodearon, ¿eh? Están acá atrás y adelante. Vean, 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 vean. Mira. ¡Ey! Mira, mira, mira. ¡Nos dan permiso de grabar! Hijo eso, ¿qué hacemos? ¡Buenas noches! Mira, 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 mira. Nos tienen rodeados, payaso, ¿eh? Si han de ser eso que dijiste. Mira, 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 mira. No, manches. ¿Qué hacemos? Payaso, dejamos el carro ir lejos. ¿Qué hacemos? Espérate, pues hay que pedirle permiso a su mano. Ay, Dios mío. Hoy nos gritamos. Hoy. ¡Andamos grabando! Me están gritando. Ay, Dios mío. ¡Dramamos videos paranormales! ¡No estamos haciendo nada malo! Cuidado, payaso. Cuidado, cuidado. ¡Tengo las manos arriba! ¡Sólo traemos lámparas! Ay, Dios mío. Miren, ahí está la otra vez, la otra. ¡Uy! ¡Uy! Ay, no manches. Mira, 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 mira. Ahí está la otra otra vez. Nos están chiflando, payaso. Ay, payaso, dejamos el carro bien, bien lejos. Nos hubiéramos metido hasta acá. No se puede caminar aquí. Ay, Dios. Ay. ¡Mira, mira, moto! Allá va moto. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, ahí, ahí. ¿Ya la viste? Mira. Mira, mi gente, ahí va la moto. Moto, 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 mira. Ahí va, por las lumbres. ¿Eh? Ahí va, mi gente. No las lumbres. Ay, Dios mío. No manches. Ay, Dios mío. ¿Qué hacemos? Allá está la lámpara, mi gente. Ay, Dios. Miren, miren. No, no, no lo van a dejar transmitir. Ahí se quedaron parados. Ay, Dios mío. Payaso, hay que apagar las luces mejor, ¿eh? Es que sí está peligroso estas cosas. Sí está peligroso. ¡Ah! ¡Ay! Mira, ahí está. ¿Dónde está? Agarra la luz, agarra la luz. Espérate. No, payaso, puede pensar mal. Ahí está algo, mira, ahí está alguien, mira. A ver. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, payaso? Pues ahí está la persona parada. No se está viendo. ¿Es una persona? Mira, acá en el matorral, mira. Ya se movió. Pero. Ya se movió, ¿eh? Ay, me están dando el mensaje de que nos vayamos a otra locación. Pero mira, corrió al eco. ¿Corrió? Sí, corrió. Como que tienen ahí algo escondidos, ¿eh? Como que tiene algo escondido ahí. No, 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 el mensaje es que nos vayamos, payaso. A mí también están marcas y marcas también, Liz. Me dicen, váyase, váyase. A ver, marcale a la policía, Liz. A ver. Mira, 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 mira. Buenas noches. ¿Ahí está? Ahí está parado, ahí está parado, mira. Aquí está parado, Liz. ¿Está? ¿Está alguien parado aquí? ¿Está alguien parado aquí? ¿Está alguien parado aquí? No, 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 la vio muy extraña. Eso no, dicen que esto no es una persona. ¿Está alguien parado aquí? Sí, va. Viene el camino. Mira, ya no están alusados tan bien, mira. Viene por el camino, payaso. ¿Viene por el camino, va? Mira, mira Espérate, viene el luce por el camino Si es una moto La pagaron, Liz Mira, payaso, ya se paró otra, Liz ¿Eh? Allá se paró otra moto atrás Hijo de su roña Espérate, porquera Vienen Oye, oye, oye Buenas noches El payaso viene para acá, eh Mira, 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 mira Se le ve como algo desfigurado, payaso A ver, a ver, a ver A ver, le deja ponerle zoom Tire la cara como desfigurada, mira, mira, mira No manches, me dice, vámonos Mira, 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 mira A lo mejor estaba haciendo algo malo Vámonos No, fíjate que tiró Mira, 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 mira A ver, Liz, ¿qué fue? ¿Qué es eso? Ah, su roña Pero mira Ay, no, payaso, se hizo algo malo Y yo ya lo toqué Y se hizo algo malo con eso y yo ya lo toqué No manches ¿A dónde se fue? Para acá, Corriones Mira, mira, otra Era otra luz No manches No manches, vaya a ser eso Dice la gente, salgan, salgan, salgan Yo digo que Mira la luz que se prendió aquí Y la apagaron Esto no creo que sea una persona O en normal, Liz A ver, a ver, a ver Mira, mira Aquí aprendieron y apagaron Inga, su roña Mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué está haciendo? Ya va bien lejos ¿Cómo llegó ahí a tan lejos? Mira, Liz, mira, mira, mira ¿Qué será? Mira, mira ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Ay, mira, mira ¿Se escuchó acá? ¿Ahí? La llanta La llanta, Liz. Ay, caray. ¿Y estábamos viendo al señor? No manches. Esto está raro, ¿eh? ¿Eh? Esto está raro, payaso, vámonos. Esto está raro. Hijo de su chingada. Si lo habíamos dejado atrás. No manches. ¿Pero qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Ya no se vio la luz que se miraba aquí. Dios mío. Ay, 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 ay. Mira, allá va el carro, mira. Mira, mira. Y va para allá. Ya va de regreso. Va de regreso. Dios mío. Mira, mira, ahí está, mira. Pero vele la cara, payaso. Hazle zoom. Está la cara con mi hermano. Mira el rostro, Liz. Mira, está, está haciendo señas. Le está hablando a otras personas. No manches. Ya prendieron luz allá, allá. Les está hablando a otras personas. ¿Qué está haciendo? Mira, aquí, aquí viene otra. Ahí viene otra moto. Sí, sí. La apagaron a luces, ¿viste? Sí, sí, de moto. Sí, viene el payaso, eh. La apagación. ¿O es carro? No, está un carro. Ya no está, Liz. Es carro, payaso. ¿Eh? Mira, 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 mira. Es carro, payaso, es carro. Y viene para acá. Sí, es un carro. Sí, es carro, porque se le ven dos luces. Dios mío. Bueno, payaso, ¿qué hacemos? Está bien. Si se la gente salga. Se quedó parado, se quedó parado. Se quedó parado el carro. Ah, zurroña. Se quedó parado, payaso. O sea, la gente salga, salga, salga. Ya. Ya no está. A ver, me voy a acercar. Aguas, con mucho cuidado, Liz. Aguas. ¿Se la ve? Ya no se ve lo que estaba atrás. Ya no se ve, payaso. Ya no se ve lo que estaba atrás. ¿Qué es esto de blanco? Ah, cabrón. ¿Qué es esto? Mira, avistó a una persona tirada, Liz. No, mejor hay que irnos. No, es como un costal. Es un costal. Es un costal para eso. Vámonos. Vámonos, mi gente. Amigos, mejor nos vamos a ir. ¿Qué? Están chiflando allá. ¿Allá dónde se ve la lámpara para allá? Están chiflándome. Mira, 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 mira. ¿Y la de acá? Mira, sí, mejor hay que irnos. Es que se ven lámparas por todos lados, como si estuvieran cuidando algo. ¿Qué pasó, Liz? Vámonos, vámonos, está bien. Está bien revaloso a esta tierra. Oye, una moto. Vámonos, tengo tenis. Pero mira, está la tierra bien loco. Uy, 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 uy. Mira, ahí viene el vato, mira, ey. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque está la tierra loca. Vámonos, Liz, ahí viene el vato, ahí viene el vato, vámonos, vámonos. No, no cae, bien. Amigos, amigos. Aguas, 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 aguas. ¿Eh? No sé, los tenis se resbalan aquí en la tierra. Vámonos mejores, vámonos Corre, 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 corre ¿Eh? Mira, mira, ya está el carro parado, mira Prendemos las luces allá, mira Hijo de su rollo Amigos, amigos, ocupamos de su ayuda, mi gente Hay varios carros parados Nos están, nos están esperando la salida Amigos, por favor, no, 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 apagaron las luces, miren Amigos, no nos dejen solo, mi gente Tengo miedo a salir Porque el carro ya está en entrada, mira Hijo de su roña Amigos, el carro ya está en la entrada Amigos, por favor No me dejen solo, mi gente No me dejen solo Mira, mira, mira Aprendeo la luz Aprendeo la luz, aprendeo la luz Vámonos, vámonos, vámonos Si se nos atraviesa el carro Me estrello con ellos Mira, mira, mira Mira, agua, la luz es aquí ¿Eh? Me atraviesa con ellos Vámonos, Lee, vámonos Si se me atraviesa el carro Me... Vámonos Si se me atraviesa el carro Me estrello con ellos Ay, hijo de... Para que vean, amigos Todo lo que... Todo lo que estamos viviendo No me dejen solo, por favor, mi gente No nos dejen solo Ay, Dios mío En el camino Tienen parado el carro, ¿eh? Tienen ca... En el camino Tienen parado el carro, Liz Hijo de eso, Rony Pero una lámpara ya ¿Una lámpara? Ay, Dios mío Pero, a ver Voy a... Voy a prender estos rétales Para que vean que... Para que digan que soy una patrulla Para que vean que... A ver, voy a prender una torreta Yo voy a prender una torreta ¿Para qué? ¿Eh? Espérame, espérame El carro está aquí Pues préndela Para que piense que sí es patrulla Dale, 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 dale Vámonos Te agarro la camisión Ay, payasas que acá Nos están aventando lámpara Vámonos, pues, sí Si, si es un carro Me, me, me Me le voy a estampar, Liz ¿Eh? Amigos, si es un carro Me le voy a estampar Porque aquí, clarito Estaba un carro parado Y apagaron las luces Miren, allá están dos tipos Miren Allá están dos personas De negro, miren Miren, allá están dos personas Escondidos, Liz, mira Allá Allá están dos personas Escondidos, allá Y acá hay lámparas Ni pedo Acá hay lámparas Por todos lados Pero Si el carro de la entrada Se me atraviesa A lo mejor ya vale A lo mejor cuando prendas el carro ¿Eh? A lo mejor cuando prendas el carro También se espantan No manches Vamos, vamos, vamos Espérame, espérame No, voy a poner todo Ay, Dios mío Para que digan que soy la policía Apaga la luz, apaga la luz Espérame, espérame Ay, Dios mío Apágame Agatando votos escondidos Mírales Sí, ya vi Para que digan que soy la policía Dale, dale Sí, avientaselas Y se escucharon ruidos, ¿eh? Sí Ahí están escondidos Hay que Vámonos, vámonos, vámonos Espera Espera A ver Ay Espera A ver Espera ¿Eh? A ver No vayas Sí Sí, venme Me voy a atravesar Sí, sí Dale, dale, dale No manches Me le voy a atravesar No manches Dale, dale Me le voy a atravesar Ni pedo A ver, voy a poner la torreta Voy a poner la torreta aquí A ver A ver Ay, Dios mío Voy a poner la torreta, Liz Se me atravesan Voy a decir que soy la Guardia Nacional O la municipal O la estatal Tú manches ¿Eh? Sí, se me atraviesan Ay, no, payaso Ay, Dios mío ¿Eh? Dios mío Déjame agarrar Ay No son piedras que levanto yo con allanta No, sí, pero Es que sí va rápido Sí, son las piedras que estoy levantando por allanta, Liz Ay, Dios mío No se ve el carro, eh El carro Ya fue, indígena, luces Mírales Mírales Ya, déjale Ay, tengo la cámara prendida Somos la policía Espérame, porque no puedo A ver No puedo voltear la cámara Somos la policía Pero hay payaso ¿Dónde, dónde? Ya, la volvieron a apagar La volvieron a apagar, Liz Espérate, que no puedo voltear la cámara ¿Cómo? ¿De dónde le doy? No, 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 no Hay que salir primero Hay que salir Espérenme, mi gente Que no puedo Véjore, hay que Espérame Hijo de su ropa Que nos salte un chingo para salir Ay, Dios mío ¡Somos la policía! La apagaron otra vez La apagaron otra vez Sí, por las luces Por las torretas Estas, la están pensando Por las luces Estas ¿Quieren que sea un policía? Sí, la verdad Sí, la están pensando Ay, payaso Sí Sí, la están pensando La están pensando Salir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo que pasa es que está bien mala carretera la calle Sí, está muy fea Está bien fea, Liz Dale, 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 dale Es horrible esta la calle Vengas Dale, dale, dale Ya lo voy a quitar Espera El carro Ay, Dios mío No manches Ay, pero yo ya me encandilé con esa luz Dale, dale, dale Espérate, pero no Pero para que Ya me encandilé con esa luz Pero sí, pero para que vean que son los policiales Ay, Dios mío Porque si no nos van a Si no se nos van a atravesar Sí Si no se nos atraviesan Ay, Dios mío Mira, mira Allá, mira Allá, andan arriba Allá, andan arriba ¿Dónde, dónde, dónde? Mira, están aquí arriba del techo Mira, 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 mira